El seleccionado ecuatoriano pasa un trago amargo tras empatar 0 a 0 con Brasil en la Copa América Centenario. Aunque en el segundo tiempo un disparo desviado de Miller Bolaños terminó el fondo de las redes, el juez de línea señaló que antes del disparo el balón había salido del campo. El entrenador de Ecuador dijo irse con bronca por lo sucedido, pero calificó de positivo el desempeño de su equipo.